¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo bloquear un número de teléfono en Samsung Galaxy F12. Para eso abrimos la aplicación Telefono, Marcador y ahora pulsamos aquí arriba a la derecha estos tres puntos y pulsamos Ajustes. Ahora pulsamos la primera opción Bloquear Números y aquí podemos activar el bloqueo de números desconocidos o privados, así, y aquí podemos introducir un número manualmente desde recientes o desde contactos. Vamos a hacerlo manualmente, introducimos un número aquí y pulsamos aquí y ahí está el número ya figura en tu lista negra y para quitarlo de aquí hay que simplemente pulsar aquí y ahí está el número ya está desbloqueado. Muchísimas por ver el vídeo, te invito el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.